El desconocido River, desconocido porque está en los últimos lugares de la tabla, inició la octava fecha del torneo el viernes 25 de septiembre recibiendo a Lanús, que venía de perder con Vélez. River volvió a tener a Leo Estrada, volvió Berti, Aymar estuvo a punto de convertir el primer gol en el minuto 3. Después, ya en el segundo tiempo, el cuadro de Ramón Díaz dispuso de más chances para abrir el marcador. Lanús, disminuido por el alejamiento de Huguito Morales en el primer tiempo, también tuvo sus chances. Vilayonga desperdició la primera de las tres situaciones que tuvo en el partido. A continuación llegará esta, el desborde de Mariano Fernández, Vilayonga que toca y la pelota que sale por el otro lado. Otra vez el centro, el toque del delantero anticipándolo a Burgos, fue un pase más que nada. El centro de Berti, a punto estuvo de convertir Cristian Castillo, terminó sacándola al defensor de Lanús. El error de Hernán Díaz, Marzo que se va por el costado, lo ve a Vilayonga, le da la pelota y Martín la manda afuera, de derecha. Burgos hace el gesto, no, no fue, pero faltaría una antes del final. Dispondría de una más el exjugador de Independiente, de Estudiantes de La Plata y de Racing. Este es un centro sobre el área de Elisaga. Hay mar que se acomoda, el derechazo, muy bien el arquero. Cuando no faltaba nada para terminar, la paré con Mariano Fernández y el gol de Vilayonga. Y Lanús, que volvía a ganar una vez más, lo ha hecho muchas veces en los 90. La Plata, sobre River, un desconocido River, 1 a 0 en el Monumental. La expulsión de Pedro Sarabia y el festejo de los hinchas granates. En La Plata, en un sábado a pura lluvia, Estudiantes demolió a Independiente. Independiente que venía acicateado por haberle hecho 4 goles a Belgrano y haber derrotado a River. Mire el bombazo que saca Ricardo Rojas. La pelota rosa al travesaño. Fue un aviso de este estudiante especial lamento de Patricio Hernández. Cardoso lo derribaban. El tiro de Farías a Mondragón se le escapa. La pelota estaba, por supuesto, muy mojada. Y sale al ladito del palo. Estudiante seguía llegando. Pierre Simone se levanta. Lo tocan. Lo toca Milito. De nuevo penal. Sancionó muy bien Claudio Martín. De gran arbitraje en La Plata. Ahí está la falta. Y el penal que se va a encargar de convertir Rodolfo Cardoso. Con la cara interna del pie zurdo. 1 a 0. El décimo gol de Cardoso jugando oficialmente en el fútbol argentino. Estudiantes pasaba a ganar. Algo que sería la constante durante todo el desarrollo del juego. Por más cigarrillos que prenda César Menotti. Juan Fernández y ese remate. ¿Cómo no entró la pelota? ¿Por qué? Nadie lo puede entender. Las chances de Independiente. Revitalizado en ataque en el segundo tiempo. Por el ingreso de Claudio Graff. Llega esta jugada. La hace Galetti. Galetti tira y Mondragón se rehace. Para detener una situación neta de gol. Centro de Cardoso. Milito la manda al medio. Y Farías recibe el obsequio. Para convertir el segundo gol. El chico Ernesto Farías que no se puso nada nervioso ante la presencia de Mondragón. Centro de Cardoso y otra vez Farías de cabeza para estampar el 3 a 0. Sí. 3 a 0 le ganaba el muy buen equipo que es Estudiantes de la Plata a Independiente. Cardano a colocar. La pelota se fue muy cerca. Aquí Cuatrochi se lo saca de encima Graff y comete penal. Ingenuamente. Ahí lo tira. El árbitro Martín Cobra. Y Oscar Sánchez a minor a la diferencia. 1 a 3. El gol de Boliviano. El octavo desde que juegan el fútbol argentino. Los de Estudiantes reclamaban que había amagado. No fue así. Un estupendo cabezazo de Asconzabal con Mondragón adelantado. Ni Asconzabal lo puede creer. Le permite al cuadro de la Plata subir la cuenta a cuatro y ganar el partido. Con un resultado para no olvidar. Dos clubes amigos se midieron en el nuevo gasómetro. San Lorenzo y Rosario Central. Poco le costó a San Lorenzo ponerse en ventaja. ¿Por qué? Porque va a llegar el primer gol. Acosta se saca de encima al defensor en el área y define con un derechazo que fue casi un penal. ¿Por qué? Recibe el pase de Esteves. Amaga. Domina la pelota. Buljubasic va para la derecha y la pelota a la izquierda. Y gol de San Lorenzo. Nada más empezar y 1 a 0. Corner la peina a Meli y no llega Lusenhoff. San Lorenzo seguía insistiendo. Seguía siendo el dueño de la pelota. Como Gorocito que con el guante de la pierna derecha estampa el 2 a 0. Especialistas hay pocos. Gorocito es uno de los sobrevivientes. Central tuvo enseguida su chance. La desperdició Walter Gaitán. La pelota al ladito del palo. Una más para San Lorenzo. El remate, el rebote. Gorocito que la manda de cabeza. Y la chilena de Vespa contra su propio arco. Al corner. Fíjese lo que pasa. Escoto patea. Palo. Espalda de Passet y gol. Mancha. Piedra libre. Era indirecto. Madorran tenía la mano levantada. Passet estaba esperando que la pelota saliera o entrara. Pero le pegó en la espalda. Y gol del arquero en contra. Central tuvo su chance. Escoto. Escoto. La pelota en la parte externa de la red. Walter Gaitán esperaba el pase atrás. Centro de Gorocito. La peina a Gervaudo. Y la pelota sale al lado del palo. El árbitro dio saque de arco. ¿Ves como la cabecea el defensor de central? Acosta. Acosta con todo el mundo. La toca. Choca con Buljubasic. La pelota sigue para el costado. Y el Beto se queda enojado adentro del arco. Enseguida, Esteves. Esteves, mire lo que hace Esteves. Lo deja desparramado a Buljubasic. Y con la pierna derecha toca al arco vacío. Qué buen gol del narigón Esteves. Mire dónde pone la pelota. Al ladito del palo. Con precisión, con categoría. Basile ya se había ido expulsado y San Lorenzo quería más. Este es el pase para Biagio. Biagio engancha. El centro. Y por muy poco no llegó a Costa. Cortó Buljubasic. Biagio había entrado por Esteves. Gorosito seguía monopolizando la pelota. Aquí Biagio. El centro. La espera Córdoba. Iván Córdoba. La domina. ¿Para acá? No. Para allá. La zurda. Golazo. Cuatro a uno. El gol del colombiano. Sí señor. De zurda. Poniéndola entre Buljubasic y el poste. Vespa pasó de largo. Se animó. Y clavó ese remate esquinado. Que selló el resultado del partido. Muy pobre fue lo de central defensivamente. Contundente fue el cuadro de Basile en ataque. A punto estuvo de convertir otro gol. Biagio y Buljubasic. El partido se fue extinguiendo. Con la confianza de la gente de San Lorenzo. Espiando casi atrás de una ventana. La chance de acercarse a Boca. Descontó dos puntos el cuadro de Boedo. Este gol del Pampa Biagio. Fue invalidado por posición fuera de juego del autor. San Lorenzo ganó cuatro a uno. Y soportó una chance más. Este tiro de Gaitán. La pelota que es tocada por Passet. Y se va al lado del palo. Cuatro a uno el final. Una brisa de aliento para San Lorenzo. En ferro y con los valientes que desafiaron el frío y la lluvia. Se presentó el Talleres Cordobés. Enfrentando a Argentinos. Que venía revitalizado después de ganarle a Huracán como visitante. Ahí está Quinteros. Quinteros la domina. La manda al medio. Y Pino le comete penal a Brizuela. Aníbal Gey no dudó. Fue clara la falta. Lo tenía tomado al delantero paraguayo. Y el propio Brizuela. Cinco penales. Cinco goles para Argentinos en el torneo Apertura. Se encargó de establecer la primera diferencia. Cuenca eligió bien el palo pero no llegó. El tiro libre de Gorocito y el travesaño que lo salva a Argentinos. Pontiroli no podía hacer absolutamente nada. En el segundo tiempo la llegada de Solana al centro atrás. Y Damián Faciuto volviendo a su primer amor define el partido. Quinteros no puede. Sí. Faciuto. La pelota rosa en la pierna de Andrés Cabrera. Y se mete en el arco. Ganó el bicho. Dos a cero.